El sector de comercio, la gastronomía y la cultura están inmersos en el rescate de espacios infantiles para brindarles variadas opciones a la familia cubana. Pese a las dificultades que atraviesa el país, los vallameses hacen su mejor esfuerzo para retomar los espacios de los domingos, dedicados a los más pequeños de casa. El Pianobar es uno de los centros que retomó estas actividades de domingo, con ofertas variadas y precios módicos. También por el lado de las artes escénicas se presentan magos, payasos, actores y cantantes, invitados por Ari Rodríguez, la princesa melodía y anfitriona de la cita. Estoy muy feliz porque muchas personas se pusieron de acuerdo para que este espacio se retomara en la ciudad de Bayamo, un espacio carente para los niños, porque no hay muchos lugares donde los niños puedan ir y ver el espectáculo, disfrutar de un buffet, todas estas cosas muy sanas. Y me siento orgullosa de haber formado parte de la iniciativa para volver a retomarlo. Si el espacio se pudiera mantener y cada día incrementarle mucha más calidad, sería una meta maravillosa alcanzar. Pero renovarnos todos los días, nunca se hacen los mismos juegos ni las mismas canciones, no son los mismos vestuarios. Trabajamos mucho las temáticas de acuerdo al mes en que estamos celebrando, para que todo se haga de una manera siempre diferente y atractiva para los públicos. Padres y niños agradecen el rescate de estas iniciativas y disfrutan junto de los juegos de participación que promueven el intercambio y hacen del encuentro una experiencia inolvidable. Estaba bonito y era muy lindo estar aquí acompañada con muchas personas. El otro domingo yo creería que hubiera más niños y más juegos divertidos. Seguir jugando y haciendo esas cosas bonitas que hacen de los payasos. Fantástico, espectacular, es muy bueno que estemos retomando estos espacios para nuestros pequeños, porque en definitiva no hay muchas opciones y retomar esto es espectacular. La oferta tiene precios bien módicos y el trato también maravilloso. Fue un espectáculo muy hermoso, muy divertido, que involucró a los niños y también a la familia que estaba aquí presente. Y creo que es muy bueno que se recupere este espacio, que ya la ciudad lo había perdido, para que los niños vengan, se recreen, la familia también viene, se recreen y la pasa bien. El rescate de las actividades de los fines de semana para los niños constituye un reto para las diferentes entidades que convergen en la gastronomía y cultura, en la creación de iniciativas para ofrecer un mejor servicio. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.